Hola que tal amigos de Zona Franca, estamos en ya el noveno programa de la zona mundialista, ya tenemos recorrido ya prácticamente como todos los equipos que ya avanzaron a los octavos de final, así nosotros ya estamos en las fases finales también de todos estos programas que estamos realizando para todos ustedes con el análisis de todos los partidos que han ocurrido en este mundial de Rusia 2018, hoy con noticias buenas y no tan buenas, la verdad es así medio agridulce el tema, México pierde, Alemania también pierde y eso afortunadamente le da el pase a la selección mexicana que por ahí sufrió y en el estadio sufrió la gente y todos sufrimos en todos los lugares que estuvimos viendo este encuentro entre México y Suecia, pero bueno antes de entrar en materia quisiera presentarles el día de hoy, la verdad invitados de lujo, hoy si estamos con sobrepoblación aquí de analistas para platicar de todo lo que es el tema del partido de México, Luis Omar Morales que tenemos aquí por este lado a mi izquierda. ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias, gracias por la invitación. Javier. Pues ya lo presentaste. Javier Bravo también está con nosotros el día de hoy aquí para analizar también todo lo que sucedió en estos partidos y también para platicar un poco de historia con nuestro historiador de cabecera Carlos Márquez que ustedes ya lo conocen, ya lo ubican perfectamente aquí con nosotros y van a estar platicando también, ¿no Javier? Sí, aquí estamos ya con mucho gusto Octavio, gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que es un partido que da mucho para analizar, mucho para discutir, porque la actitud de este equipo mexicano nuevamente vuelve a ser bipolar, que es algo permanente y es algo que no ha corregido Juan Carlos Osorio y ya lo estaremos discutiendo. Ya lo estaremos discutiendo aquí con el defensor número uno de Juan Carlos Osorio, el señor Luis Omar Juan Carlos Morales Osorio, pero bueno antes de entrar en materia muchachos los quiero invitar, antes de entrar a lo que es meramente futbolístico, ¿qué les parece si vemos cómo reaccionó la gente con el festejo, con la victoria de Corea? O sea, no con la victoria de México, porque no se dio, con la victoria de Corea, ¿qué fue lo que hizo la gente allá en la Ciudad de México? Fue a festejar a la Embajada de Corea y se agarraron al embajador coreano y a todos los que andaban por ahí y se los pusieron a festejar este resultado que tuvo México y vamos a ver el video de todo lo que pasó por allá, los videos que anduvieron circulando en las redes sociales con este tema. Pues aquí estamos viendo un poco de lo que pasó en la Ciudad de México, la verdad la gente muy contenta, ya no fue el ángel, ya fue la Embajada Coreana. Sí, sobre todo que sabemos siempre que el mexicano, la forma que tiene, esa picardía que tiene siempre que pues está en una situación positiva, más allá de la derrota, bueno a final de cuentas México consigue el pase y bueno ahí se demostró con esta situación con el en la Embajada surcoreana y que bueno pues el festejo sin más pues demostró de nueva cuenta ese es el ánimo mexicano por conseguir el pase. No, el ánimo mexicano por conseguir el pase y por festejar todo, ¿no? Digo, afortunadamente México consigue el pase a la siguiente ronda aunque en esta ocasión el partido no fue pues para nada favorable a la selección mexicana, un tri que quedó pues no sé, a deber en este encuentro, los suecos de cierta manera ya se habían liberado de la presión, recuerdo uno o dos días antes del partido platicaban ellos que la presión era para México porque México tenía mucho que perder, a ellos ya la mayoría los daba por perdidos, la mayoría decía que Alemania y México pasaban, entonces decían pues ya lo que nosotros ganemos ya ya es bueno, ya es ganancia, ¿no? Entonces sí se notó eso, ¿no? Sí se notó realmente para mí desde mi punto de vista esa presión que tuvo el cuadro mexicano y como que la falta de organización que tuvo el equipo en el tema del planteamiento que me parece Osorio lo plantea como jugó México contra Corea en lugar de hacerlo como había hecho con Alemania que me parece hubiera sido más adecuado. Yo creo que el resultado va más en el sentido de un poco de exceso de confianza de los jugadores, no tanto de Osorio porque la realidad es que Osorio pues sí planteó el partido de la misma forma que contra Corea, pero no hay que olvidar que el de Corea lo planteó de manera muy similar a lo que planteó ante Alemania, el único cambio que hizo fue Ayala por Edson Álvarez y recorrer a Salcedo a la central. Yo en lo personal creo que va más por el sentido del exceso de confianza en los jugadores, insisto en lo de Osorio hay que recordar que Héctor Moreno y Héctor Herrera tenían tarjeta amarilla, entonces si hubiera resguardado un poco Osorio me parece que por ahí tal vez le hubiera dado descanso al menos a uno de esos dos o incluso a los dos y los manda de inicio en la primera ocasión que repite alineación desde que es el técnico de la selección mexicana y yo lo que vi fue no vi la misma hambre que tenían los jugadores mexicanos a comparación de los partidos ante Alemania y ante Corea del Sur y bueno también hay que decirlo que Suecia me parece que defensivamente hizo lo que tenía que hacer que era nulificar a los dos jugadores que tenía que nulificar, que en este caso era Carlos Vela y Chucky Lozano que son los que más generan en la creación de juego a la ofensiva. También yo veía de repente a Juan Carlos Osorio ya nervioso como no, cuando ya se vio abajo como que no supo cómo replantear, no sé, me parecía que había jugadores, habían estudiado tanto él como Pompilio el tema de que Suecia no era un equipo muy efectivo por las bandas, lo comentaban durante la transmisión que habían ido a los partidos de pretemporada de los suecos para checar esas fortalezas y entonces yo me pregunto por qué no le dio juego de repente al Tecatito Corona, un jugador que puede desbordarte, que puede darte amplitud para potenciar la ofensiva, por qué no buscar a Raúl Jiménez de repente, o sea, algunas opciones y me parece que Juan Carlos Osorio como que se pierde en ese tema, como que no encuentra la manera de corregir ya cuando ve que los suecos están encima y sobre todo el tema de actitud nunca encontró cómo motivar al equipo. Bueno, yo creo que eximir a Juan Carlos Osorio de lo que ocurrió en el juego de hoy me parece ya una despachatez. Luis Omar, yo creo que lo importante de este encuentro como tal es que precisamente es en esos momentos saciagos donde el propio técnico no tuvo la capacidad de respuesta para hacer ajustes. Desde el primer tiempo Suecia mostró una forma, un planteamiento de jugar siempre hacia adelante, no buscando balonazos ni contragolpes, siempre con el balón a ras de suelo. Y en esa tesitura creo que es donde se modifica todos los planteamientos y los esquemas que había presupuesto Juan Carlos Osorio. Mira, te voy a decir algo muy concreto. Yo creo que Juan Carlos Osorio, y a ver si con eso te convenzo finalmente, Juan Carlos Osorio yo creo que tiene unos valores importantísimos en cuanto el buen estudio del juego, el buen estudio del contrincante. Es decir, siempre estudia perfectamente cada juego que se va a replantear y de ahí, amén, de los cambios que hace partido a partido. Los hace por eso, porque estudia al rival y porque trata de colocar un planteamiento jugador por jugador y la formación misma que él coloca, incluso si cambia de posición un jugador por otro, lo hace en virtud de lo que estudia del rival, que es algo que, pues bueno, puede ser o no polémico, puede o no dar resultado, pero bueno, es su forma de jugar. Pero cuando este esquema se rompe, cuando el rival hace cosas que él no esperaba, es cuando se descrebajan sus esquemas, es cuando la cuadratura que él tiene finalmente en sus planteamientos ya no cabe en el terreno de juego. Y creo que lo que ocurrió hoy fue eso. No me parece que más allá de las ganas o del desánimo o si ellos estaban muy confiados, el propio planteamiento del equipo mexicano, desde el inicio se vio que era él no atacar de la misma forma como se estuvo atacando o como se estuvo planteando el juego contra Corea, contra Alemania. Creo que hubo instrucciones muy precisas a ciertos jugadores y comentaba con Octavio en la mañana, después del juego, lo que ocurría con un jugador como Miguel Ayun, que no se entiende que Miguel Ayun, acostumbrado a hacer siempre un juego de ida y vuelta, siempre regresar y no abandonar su posición, en el segundo tiempo apostó por quedarse en la mitad de la cancha, no bajar. Eso solamente lo haces con una instrucción precisa del técnico y yo creo que es una muestra concreta de lo que ocurrió. Sí, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo, creo que podría decir que tal vez el jugador que no tuvo el peor partido, por así decirlo, del equipo mexicano fue la Ayun. Yo creo que fue Edson Álvarez. No, yo creo que no tuvo su mejor partido, pero yo creo que tampoco tuvo... Sí, vamos a hacer un top 5 de quiénes tuvieron peor partido. Yo creo que no tuvo tan mal partido, sí le costó, también hay que considerar la edad, lo dijo el propio Osorio en la rueda de prensa, pues es prácticamente un niño Edson Álvarez y me parece que lo hizo bien, aunque yo considero que me parece que este no era un partido para él. También eso es cierto. ¿Qué es el movimiento en relación a lo que jugó con Alemania? A mí me parecía que debió haber jugado a Guayala y recorrer a Salcedo también por el tema físico, por el tema físico también y por la vocación que tiene a Yala de ir más atrás, igual a Salcedo. Cuando Edson Álvarez mostró más como calidad de ir hacia adelante, me parece que eso también le termina costando en el planteamiento. Incluso, bueno, también hay que decir que se condicionó muy rápido el partido por la tarjeta amarilla de Jesús Gallardo apenas a los 15 segundos. Eso me parece que también cambió muy rápido el chip a lo que tenía presupuestado Juan Carlos Osorio. Hay que decirlo, contra Alemania y contra Corea del Sur, el partido se desarrolló conforme a lo que Juan Carlos Osorio tenía programado, tenía pensado y esto le permitió a final de cuentas salir con la victoria. En el partido de Suecia, a lo mejor ahí lo que podríamos criticarle a Osorio es precisamente esa falta de capacidad de respuesta ante este tipo de factores que le juegan en contra a lo que él tenía planeado. Y que me parece que yo en lo personal sería lo que tendría que criticarle y tal vez un poco la decisión de los cambios, porque por ejemplo, tal vez sí aportó un poco Marco Fabián, pero también es un jugador que no había tenido participación en ninguno de los dos partidos y por ejemplo, metes a Oribe Peralta a un minuto de que termine el partido tomando en cuenta que también era un jugador que no había tenido participación en los dos anteriores. Ahora sí que ya para qué, ¿no? Cuando mete a Oribe Peralta un jugador que tiene cualidades cuando todas las opciones que tenías a la ofensiva te habían fallado desde antes darse cuenta de esto y también tomar en cuenta que a partir de ahora los partidos que va a tener la selección mexicana también van a ser más complicados y seguramente muchas veces o no sé, muchas veces no, porque no son muchos partidos, pero sí se va a tener que enfrentar a situaciones que quizá no tenga planteados o no haya tenido el tiempo de estudiar, de evaluar como puede pasar en los octavos frente a Brasil. Entonces vamos a ver cómo se comporta Osorio en este tipo de encuentros ahora donde la presión es tan fuerte, es tan grande. Ya lo vimos con otros rivales en otras competiciones como Chile, como en la Copa América, como el mismo Alemania, en las confederaciones. Vamos a ver cómo se comporta ya en la siguiente instancia porque lo que se vio hoy, la verdad a mí me deja muy intranquilo la manera en cómo lo vi reaccionar con la derrota. O sea, prácticamente se ahogaba, me decía Javier, que él traía un tema de algún malestar físico. Pero se le veía, o sea, se terminó el partido, se veía desencajado, se veía frustrado de una manera que dices, ¿qué vas a contagiar a tus jugadores? Mira, que Juan Carlos Osorio no tenga estudiado a Brasil me parecería una barbaridad. Yo creo que es de los principales equipos que Juan Carlos Osorio habrá estudiado en su carrera, no solamente ahorita como seleccionador nacional. Ahí dirigió. Entonces, mira, yo nada más remarcaría algo importante. Creo que uno de los logros más importantes que se le podrían pedir a Juan Carlos Osorio, más allá de ganarle a Alemania o de pasar al quinto partido, era algo que comentamos en la última ocasión, después del juego contra Alemania precisamente. El peor enemigo de México siempre ha sido la irregularidad. Y la irregularidad sigue siendo un enemigo que no ha podido vencer a Juan Carlos Osorio. México sigue siendo un equipo que te puede mostrar una cara de altísimo nivel en un partido, pero de pobrísimo en otro. Y creo que eso históricamente el fútbol mexicano lo ha mostrado en mundiales de fútbol. Siempre lo ha manifestado. En los primeros mundiales evidentemente que había una curva de crecimiento que era muy notoria, pero a partir de 1970, que eso a lo mejor ya en una plática mucho más extensa, mucho más larga lo podemos analizar, pero a partir de México 70, México empezó a caer en una espiral de irregularidades, unos picos muy altos de crecimiento y de repente te vas hasta el suelo, al grado de no llegar a algunos mundiales. Pero lo que es cierto es que en este momento la selección mexicana sigue teniendo esos vaivenes y Juan Carlos Osorio eso no lo ha podido modificar. Creo que es algo que me parecería más trascendental, me parecería a mí más trascendental que si pasamos a un quinto partido. Porque eso ya habla ya en un cambio generacional, en un cambio de sistemas de juego, en un cambio deportivo mucho más relevante. Bueno, antes de que continúes y ahorita nos vamos a clavar más en el tema de octavos, quisiéramos hacer una pequeña, una breve pausa que tenemos que hacer para presentar un video que a continuación vamos a pasar, para posteriormente ya platicar de un tema histórico, porque a partir de Suecia, México contra Suecia, traemos un trabajo especial que van a platicar por acá, este Carlos Márquez, nuestro historiador, y también Javier Bravo, que también está bien metido con el tema de la historia. No se vaya porque seguimos con todos estos temas mundialistas, seguimos con el video y posteriormente vamos a la sección con Carlos y Javier, México contra Suecia, 1958. Y que terminaré siendo el subcampeón del certamen, un gran rival, los suecos tenían ahí por ahí a tres jugadores del Milan, Liedholm, Green y Nornal, y pues los de nosotros tenemos ahí por ahí un par de pecuautos del Atlas. Sí, 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 ahí está, Jaime Belmonte, andaba por ahí. Estábamos hablando de un equipo que todavía se fortaleció muchísimo, principalmente con... León aportaba a tres jugadores, no me dejarás mentir, por ahí uno muy buen amigo tuyo que en paz descanse. Sí, aportaba a Carvajal, a Mulo Gutiérrez y a Feyo Hernández. ¿Feyo Hernández? Sí, a Feyo Hernández. ¿Tu abrazo? El Mulo Gutiérrez, digo, que fue un innovador finalmente en su posición, ¿no? Sí. Tú lo sabes muy bien. Aquí está el jersey. El jersey de Don Mulo. El Mulo Gutiérrez, el que utilizó en el empate contra Gales. Bueno, es un epopeya, ¿no? Ese mundial fue uno de los que México peleó a muerte y que además fue el mundial en el que México consiguió su primer punto en Copas del Mundo. Sí, así es. Ya lo decías, el juego contra Gales en el que quedan 1-1 con el gol del flaco Belmonte. Y esta Suecia que mencionas, subcampeona del mundo, le metió tres, ¿no? Hace 60 años exactamente que ocurrió esto y nos repiten la dosis. La dosis 3-0, no los habíamos vuelto a enfrentar en una Copa del Mundo y se repite el resultado 60 años después. Bueno, mira, lo que estamos viendo es finalmente parte de ese partido. Antonio Alberto Carvajal con un suéter bastante elegante, por cierto. Pero bueno, es un equipo mexicano que se nutría de jugadores de León principalmente, pero del Guadalajara, del campeonísimo Guadalajara. O sea, había jugadores como Jesús del Muro, por ejemplo. Sí, el capitán era el jamaicón Villegas. El jamaicón Villegas. Fue el capitán en ese partido. Este, Chava Reyes, también. Estaban también dos jugadores que eran, pues ahora sí que los consentidos de un joven entrenador entonces, que se perfiló como, no me dejaran mentir, entrenador, mientras Juan Antonio López Arranz era el director técnico, Ignacio Trelles. Y por influencia de Ignacio Trelles, estos dos jugadores estaban ahí. Raúl Cárdenas. El güero. Raúl Cárdenas, el güero. Y este... ¿Jugaba de contención el güero Cárdenas, jugadorazo? ¿El Zacatepec? Tenía mucha movilidad, él jugando con el Zacatepec, porque Ignacio Trelles estaba en Zacatepec. Exacto. Entonces, de ahí él jaló al güero Cárdenas. Y el otro gran jugador, en ese momento, que después fue entrenador en México, en Argentina 78, ¿no? Este... Vamos, un estudioso, americanista al 100%, ¿no? Lo recordarás muy bien. Junto con Raúl Cárdenas, era la pareja que llegaba a esta selección, por influencia de Ignacio Trelles, que ya se preparaba para ser el mejor entrenador de México, ¿no? En su historia. Claro, claro. Sí, tanto a nivel selección como a nivel de clubes. Bueno. Prácticamente le cuentan a este, el primer mundial como entrenador de México. Y yo creo que al final de cuentas estamos hablando de una selección que comenzaba a dar esos pasos agigantados en el siguiente, que del que ya hablamos en emisiones anteriores, este, México en 1962, en Chile, consigue su primera victoria. Así es. Y de ahí, México se encaminaba a tener un papel un poco más protagónico en las copas del mundo. Ya no tan testimonial. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno. Vamos a seguir con estos análisis. Carlos, muchísimas gracias. Aquí les recordamos estas playeras de la selección mexicana en el Museo de Gloriosos Mundiales. Carlos, una iniciativa tuya. Sí. Y aquí tenemos una exhibición importantísima. Yo les agradezco mucho. Vamos a un pequeñísimo corte para continuar con el programa. Somos Guanajuato. Y este primero de julio abriremos muchas casillas. En lugares como la escuela de tu hijo. Donde recibiremos y contaremos sus votos. Participa y emite un voto libre e informado. Todas y todos haremos valer tu decisión. El primero de julio. Guanajuato vota. La elección la haces tú. Tú. ¿Cómo marco mi boleta electoral este primero de julio? Para que tu voto sea válido en las próximas elecciones locales, puedes marcar la boleta de diversas formas. Para la gobernatura, tu voto será considerado válido si marcas solo el recuadro del partido político que elijas. Esto es, si tu voto es para el candidato Gerardo Sánchez, marca en la boleta el recuadro del Partido Revolucionario Institucional. Si tu voto es para el candidato Felipe Camarena, marca el recuadro del Partido Verde Ecologista de México. O si es para la candidata Berta Solórzano, marca el recuadro del Partido Nueva Alianza. Si votarás por el candidato Diego Sinué, recuerda que pertenece a la coalición por Guanajuato al frente. Por lo que puedes marcar uno, dos o tres recuadros de los partidos políticos que le integran. Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y o Movimiento Ciudadano. De igual manera, si quieres votar por el candidato Ricardo Sheffield, considera que pertenece a la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que puedes marcar de uno a tres recuadros de los partidos políticos, Morena, Partido del Trabajo y o Partido Encuentro Social. Ten cuidado, si marcas en la boleta dos o más partidos que no están en la misma coalición, tu voto será anulado. Otra forma de que tu voto sea válido es escribir en la boleta el nombre del candidato de la candidata, siempre y cuando tu intención a favor sea clara. Para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales, pueden estar registradas una o varias candidaturas independientes. En estos casos, marca solo el recuadro de la candidatura que elijas. Recuerda que si marcas más de un recuadro, tu voto se anulará. Otros casos en los que tu voto se anulará son si dejas la boleta sin marcar, si marcas toda la boleta sin que exista una intención clara de voto, si marcas todos los partidos de la boleta, si escribes un mensaje claro de anulación o si no se puede determinar a favor de quién votaste. Finalmente, si quieres votar por una candidatura no registrada, deberás escribir el nombre completo de la persona en el espacio destinado para hacerlo. Este primero de julio, Guanajuato vota. La elección la haces tú.